Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda del nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amaneceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quiénes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro Y volvemos al baile Volvemos a bailar precisamente Al ritmo del escondido De la chacarera Y una sorpresita para el final Porque llegan los hermanitos De las palmeras Alan y Magalí Bulasio Escondido, chacarera Y sorpresa para el final Adelante Se viene la moncha Se viene la moncha Se viene la moncha Que algo has hecho del pueblo ¡Opa! ¡Opa! ¡Gracias! 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 Yo no me voy a esconderme detrás de la puerta ni abajo de la cama ¡Gracias! Lo mucho que yo te quiero que sepa tu tata que sepa tu mamá Esto se hará realidad seré tu dueño mujer De tus caricias donosas y bozonas rosas de mi amanecer Mi rancho en la soledad, bajo de un alga robar Esperando está mi dueña paisana risueña de verla llegar Ya me cansé de esperar, ahora te vengo a llevar Suban y prenden las zancas, ranopan y rancho del alga robar Música 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 Así está fuerte, fuerte ese aplauso Felicitaciones para Alan y Magalí Bulacio Este cierre en todo Malambo Felicitaciones Gracias Vichy, también es la sorpresa Organizador y todo el hombre también acompañando Lo que es guitarra para este Malambo Que compartíamos con los chicos de las palmeras Los hermanitos Alan y Magalí Bulacio Música Santa Fe avanza Música Gobierno de Santa Fe Música 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 Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Música Gente que mueve, gente que ríe Gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído Que huela, que comparte el pan Música Música La vida se juega, la vida se gana La vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermano, vamos hermana Abrázame, es tiempo de dar Música Música Querer, creer, 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 creer Criar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan, es la existencia, lo que conseguimos y lo que se nos dará, querer, creer, crear. Querer, creer, crear, querer, creer, crear, querer, crear. Creer, crear. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.